Nos sentimos muy contentos de traer la Brigada Médica Asistencial del Sistema DIF a esta parte de Nuevo Laredo, que es el fraccionamiento de los olivos y colonias aledañas del fraccionamiento. Como ustedes pueden observar, traemos la participación de la Edad de Salud Municipal, la jurisdicción sanitaria, en donde el Sistema DIF, en sinergia con estas dependencias, ha traído la toma de glucosa, totalmente gratuitos todos los servicios, lo que es la prueba de COVID, ya ustedes lo están platicando aquí también, las vacunas polivalentes que maneja la jurisdicción sanitaria, tenemos los cortes de pelo también, para las amas de casa y las mamás, la toma de muestras de papanicolado y lo que es cáncer de mama, la detección de cáncer de mama, consultas generales, medicamentos totalmente gratuitos, realmente es una invitación, por conducto de ustedes, hagan llegar estas maravillosas brigadas que hemos estado haciendo en diferentes partes de los sectores más vulnerables que tiene Nuevo Laredo, así que, sobre todo, más que vulnerables, los más alejados del centro, Mario. Entonces, es importante que la gente aproveche estas brigadas para beneficio de sus familias, ya que hemos detectado también el disparo de la glucosa en algunos adultos mayores debido al confinamiento también de esta pandemia. La verdad que son instrucciones de nuestro alcalde, el contador público Arturo San Miguel Cantú, que los servicios que traigamos en estas brigadas totalmente sean gratuitos para las familias de Nuevo Laredo. Gracias.